Candelaria vivirá este viernes un día TIC, en el marco del segundo aniversario del punto biodigital del municipio. Los habitantes disfrutarán de una serie de actividades en los que la tecnología y las buenas prácticas interactivas harán promoción e inclusión digital. Este día el municipio de Candelaria va a estar organizando diferentes actividades en torno a contar experiencias exitosas de lo que se ha habido en el punto biodigital, dar algunos espacios de conferencias y charlas para ampliar el tema de promoción e inclusión digital en el municipio. Candelaria cuenta con nueve kioscos digitales de acceso gratuito en el municipio y actualmente implementa el punto biodigital móvil que visita los corregimientos. Bueno, desde la gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría TIC hemos venido impulsando que cada una de nuestras ciudades debe ser ciudades digitales, cada una de nuestras ciudades debe empezar a generar un ecosistema de innovación digital y parte de eso es poder generar puntos de encuentro. Un día TIC promueve el uso y la apropiación de las tecnologías en los ciudadanos. La invitación para los candelareños es para que se dejen contagiar de un día tecnológico en el parque principal del municipio desde las nueve de la mañana. ¡Suscríbete al canal!